Tan bonita te encontré Ese primer día en que te crucé Y no es que exagere Pero creo que tú me tienes Desgarrándome a tus pies Busco cómo poderte complacer No valoras mi ser Solo me confundes, bebé Y no mucho es lo que dice Vive dejándome cicatrices Y yo no le hice nada Jugaste con mi corazón Te no le encanta mi amor Todo lo que viene va Y no mucho es lo que dice Vive dejándome cicatrices Y yo no le hice nada Aprovecho ahora que estoy Porque si algún día me voy Juro ya no vuelvo más Oh no Juro ya no vuelvo más Oh no Mi corazón se acelera En el instante que te veo Me cuesta respirar Y siento que me bloqueo No logro expresarme bien Solo me hago en mi miedo Mis ganas de cambiar Si que las veo Porque mi amor Goza más fuerte que toda mi timidez Tu calor me libra de cualquier pico de estrés Que sufra por momentos Y en otros este de diez Volverá a pasar por eso una y otra vez Y es que Por más que trate que te insista Duelo a pasar por eso una y otra vez Y yo no me voy a pasar por eso una y otra vez Y yo no me voy a pasar por eso una y otra vez Y aunque todavía yo no te perda de vista Y yo no me voy a pasar por eso una y otra vez Quiero cambiar y no puedo Déjame ir Este miedo Retrocedo Vuelvo a cero Anhelo dejar de huir Vivo Refugiándome Refugiándome Cautivo Enojándome, enojándome conmigo mismo Ya me ensegué, sí, y me acobarde Pese a la falta de aire yo respiraré Olvidando todo aquello sé que sanaré Aunque sé que no mucho es lo que dice Vive dejándome cicatrices y yo no le hice nada Jugaste con mi corazón, tenéle cuenta mi amor Todo lo que viene va y no mucho es lo que dice Vive dejándome cicatrices y yo no le hice nada Aprovecho ahora que estoy porque si algún día me voy Juro ya no vuelvo más Oh no, 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 juro ya no vuelvo más